Muy buenas Tecnocios, os traemos de nuevo nuestro top de aplicaciones de la esta semana, las aplicaciones que más fuerte han pegado en la Play Store y aquí las tenemos, 5 aplicaciones. Empezamos por la primera, que sería una aplicación, digamos un viejo conocido de la mayoría de nosotros, porque hemos tenido muchas veces un teclado original de Google en nuestros smartphones, especialmente los que hemos tenido un teléfono Nexus o marcas secundarias que no tienen optimizaciones al estilo Samsung o LG Sony y tal, y es el teclado de Google, como podéis ver, pues ahora nos sale como aplicación independiente por si queremos bajarla y queremos utilizarla. Aquí le damos a este botón de aquí abajo, que no sé por qué no se corre, pero está aquí abajo y es para darle al siguiente paso y aquí nos permite habilitar el teclado en ajustes, eligiendo el teclado de Google. Aceptar, podemos cambiar a método de teclado de Google, pues cambiándolo por el eje, en este caso, y por último ya está terminado, ya no sale directamente en español o en el idioma en el que estemos, y luego podemos cambiarlo a otros idiomas, ya está listo, y probamos con un navegador, por ejemplo, vamos a escribir una página de web, más o menos, a ver, ya nos sale el teclado original de Google, con su escritura normal, aunque también tenemos la posibilidad de hacer swipe, por ejemplo, así, la barra, no sé, pues aquí iconos varios, o lo que sea, le damos aquí a ir, y nada, el teclado es el original, por lo que veis, no tienes que hacer mucho, como veis es bastante sencillo instalar, y si el teclado que no tenéis actualmente en vuestro teléfono no os convence, no os resulta cómodo, atractivo o efectivo, pues podéis bajaros el teclado de Google, que es un poco el original, y que tiene detractores y seguidores, como imagino que casi cualquier cosa. Teclado de Google, primera aplicación semanal, aplicación nueva. La siguiente aplicación que vamos a utilizar es la aplicación que se llama Cuenta Microsoft. Si tenéis la cuenta Hotmail, una cuenta de Microsoft en particular, veréis que muchas veces cuando cambiáis de dispositivo, cuando hacéis un nuevo acceso a este ordenador distinto, os pide verificar vuestra cuenta con un número de seguridad, que tenéis que meterlo en el correo que os llega, responderle y esas cosas, y es bastante molesto, la verdad. Entonces con esta aplicación supone que Microsoft os quiere dar una solución, y os indica que podéis hacerlo con esta aplicación, verificando la entidad con un solo toque. Aquí le damos a configurar ahora. Entiendo que el siguiente paso nos va a pedir nuestra cuenta original, la cual vamos a introducir fuera de pantalla. Le damos a siguiente, nos envía un correo electrónico supuestamente a esta cuenta para verificarla. Y nos permite volver a meterla. Así que la metemos una segunda vez. Y listo. Ahora pues nos envía un correo, nos indica aquí que verificamos la identidad. Y nos enviará un código, que una vez que lo metamos aquí, pues nos permitirá que cada vez que un sitio nos pida autorización para la cuenta de Hotmail, nos enviará aquí una notificación, la respondemos, y listo. Ya nos autorizará el paso a esa aplicación. Cuenta Microsoft. Una aplicación para que Microsoft no te pida tantos permisos. Se supone. Y bueno, pues vamos a borrar las de caché, vamos a irnos a la siguiente aplicación sin más dilación. Y la siguiente aplicación es Journey. Journey en inglés significa trayecto, diario, según la acepción que le demos. Y en este caso, la acepción es diario. Si le damos a comenzar, nos pide que linquemos una cuenta de Gmail para asociarla a la aplicación. Y al arrancar en ella, pues vamos a ver qué nos da. Hacer permisos, lo clásico en una cuenta de estas. La verdad es que siempre dan palo a veces tener que dar tu cuenta, pero bueno, supongo que a veces tiene sentido. Nos dice, welcome, David Fernández, o sea, bienvenido. Y que nada, que le dé para aquí a la derecha y para ver más. Está en inglés, como veis, así que bueno, más o menos habrá que traducir. Pero básicamente lo que nos dice aquí es que se enfoca en escribir a diario, en hacer un diario. Poner momentos bonitos inolvidables con fotos, vídeos. También se sincroniza y se hace copia de soledad con la cuenta de Gmail, con el Drive, que es el símbolo que nos aparece ahí. Y aparte nos permite marcar y poner etiquetas y hashtags para llegar más rápido a las páginas del diario. Aquí directamente nos saca, pues eso, nuestra journey, nuestro diario. Pusiendo el botón de más, pues nos alarma la fecha, la hora. Y vamos a escribir, pues, un evento, algo que nos haya pasado. Bueno, estoy haciendo un vídeo del Tecno... Bueno, esto ya no creo que lo reconozca la web, así que lo pondré letra por letra. Tv es un gran sentimiento hacer vídeos que se ven en muchos lugares. A los rollos diarios, ¿sabes? Pues de mis sentimientos en el papel. Y nada, pues una vez que terminamos de hacer eso, tenemos que esquivar las opciones abajo. Podemos taggear, por ejemplo, vamos a taggear aquí y poner... Diario. Vamos a la V. Vamos a poner otro tag, por ejemplo... Tecno-ocio. Tv. Y otro que pongamos aquí, pues, Android, por ejemplo. Android. Y con esos tags luego será más fácil reconocer las entradas que hemos hecho en el diario. Aquí podemos poner ubicación en función del GPS, manual, o buscando un lugar concreto. Aquí hay que poner location, así que supongo que debe ser algo del tiempo, del tiempo que hace. Aquí podemos meter una foto de la galería. Una foto cualquiera. Por ejemplo, esta misma, con todo el trabajo que hacía hoy. Aquí podemos poner... Elegir actividad, pues... Comiendo, paseando, en bici, volando... Volando, no tiene sentido, pero bueno, como igual. Y aquí hay más opciones. Puedes, por ejemplo, deshacer y hacer las acciones. Darle para atrás, para adelante. Y vamos a darle a la V, porque ya creo que no es suficiente para la entrada al diario. Y me queda la entrada al diario de XA. Pues eso, el día y la hora en la que lo hice. Unas etiquetas y lo que he puesto en el diario. Y una foto que lo marca. Si vamos al calendario, por ejemplo, veréis que ya nos quedan registradas automáticamente las entradas del diario. Con lo cual, nos permite llevar un seguimiento de lo que vamos escribiendo poco a poco. Pues para personas que os gusta poner vuestras cosas introspectivas. Tener todo guardadito. Vuestros pensamientos, vuestras cosas, vuestros sentimientos, vuestras actividades. Pues os puedo ayudar. Journey, una aplicación, calendario y sobre todo, diario. Y vamos entonces finalizando ya con las aplicaciones a la cuarta aplicación. Que es una aplicación totalmente distinta. Esto es, pues, otro nivel. A lo mejor muchos de vosotros, pues, tenéis la idea de algún día tener una profesión. Y habéis elegido la profesión de ser guardia civil. Y estáis, pues, que tenéis que hacer unas pruebas, unos test, para poder acceder a la benemérita. Y esta aplicación nos puede ayudar. Se llama Guardia Civil Test Exámenes. Y como se me indica, pues tiene test y exámenes. Pues para que os preparéis para la posible oposición a la Guardia Civil. Si vamos a test, directamente nos saca test de exámenes, test por temas, exámenes reales. Vamos, por ejemplo, a test de exámenes. Y se llama los test aquí. El primer test aquí parece que es gratuito. Y podemos elegir entre modo responda-respuesta o modo examen. Con lo cual, se dice en instante si la pregunta ha sido acertada. Voy a elegir esta, por ejemplo. Y aquí me pone, ¿de qué fecha es el reglamento interno del Senado? Por ejemplo, yo que sé. Pongo aquí, es que es muy trampa, ¿no? Porque es la misma fecha, parecida. Pongo de 3 de mayo, a ver si tal. Uy, hacerte la primera. Os juro que no me lo sabían. Yo no me conozco la Constitución tanto, ni los regímenes internos, como para esperarme esto. Pero oye, hacerte. El Defensa del Pueblo elaboró un informe anual de su gestión para informar a las... Pues yo digo que a las cuartas generales, por decir algo. Correcto. No está trucado, ¿eh? No he hecho el test antes. Es que... Esta me la sabía, la anterior es que no me la sabía. O sea, dale, fue pura chorra. Y bueno, pues aquí tienen los resultados de cómo vas. Tres preguntas, dos acertadas, dos falladas. Volvemos. Y aquí puedes impunar preguntas, no sé por qué razón. Supongo que será... Si ya ves que una pregunta es incorrecta, para poder enviar el feedback al desarrollador de la aplicación, pues para que cambie las preguntas que estén incorrectas. Si vamos para atrás, pues veréis que no todos los test son gratuitos. Pues de hecho, si aquí vamos a los test, aquí hay varios que parece que no salen completos. No puedes entrar a ellos, porque se supone que tendrás que pagarlos aparte. Imagino que la aplicación no va a ser gratuita completamente, sino que tendrá alguna forma de monetizar pues toda esta información que da a las personas, a los hombres y mujeres que busquéis entrar en las fuerzas y cuerpos del Estado, en particular en la Guardia Civil en este caso. Así que si estáis buscando una aplicación para ayudaros con los test, esta aplicación es buena. Test de oposiciones de Guardia Civil. Y finalizamos como siempre, pues con un jueguito, pues para desestresar un poquito lo intenso de buscar aplicaciones para tu vida diaria. Este se llama Cheating Tom, que será algo así como en Ayana Tom. Voy a bajar un poco el sonido, porque me está ocultando la voz. No está cargando, vamos a darle a play aquí para empezar con el juego. Esto es una especie de intro, parece que está vidriando una bicicleta, se ve que su padre no se le ha dado por qué suspender el examen, que se ha aburrido los estudios, y parece que tiene ni idea, aunque no sale la bombilla. Vamos a elegir a Tom. Estamos aquí. La parte correcta. Y estamos en clase, parece. Y tenemos alguna cosa que hacer. Vamos a ver. Ah, tenemos que copiar el examen. Tenemos que... Hold to cheat. A ver. Qué complicado, Dios. No sé exactamente lo que está haciendo, porque no veo el examen, no veo a la chica. Ahora, 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 ahora. Bien, ya copié, ya copié, bien, bien, bien. Ya me salen las respuestas. Y ahora se supone que tengo que ir otra vez allí. O algo. Ah, mira, qué bien. Baila, así que se supone que ha hecho un examen muy buen, o algo. Y saca un subexaliente. Una plus. Joder, hostia. Si se hubiera sabido en su momento que era tan fácil aprobar o sacar subexalientes, joder, pues lo hubiera hecho con este juego, mira. Bueno, vamos a darle aquí a la X, porque no sé la pulición intrusiva de las narices. A ver si algún día soluciona esto Android, porque esto es lamentable, la verdad. Y nos vamos a la segunda etapa de nuestro viaje. En la cual, vamos a ver qué pasa. Voy a hacer estas en la etapa y voy a parar, porque es que si estoy aquí todo el día, pues no avanzamos. Y parece que ahora tenemos más exámenes que copiar. Parece que tenemos más estudiantes a los que copiar. Así que habría que elegir alguno. Vamos a elegir este, por ejemplo. Uy, me parece que se ha dado cuenta la profesora. Y nos va a crujir o algo. Vamos a probar con otra, a ver si de esta nos pilla. Ah, no, no se ha pillado. Hay que hacerlo con esta gente, parece. Se ve que si haces con alguna gente, pues te puede mirar. Hay que estar rápido y atento, porque la profesora mira, y como mira y te pille, vas apañado. He vuelto a conseguirlo. He copiado de cuatro personas distintas y he aprobado. Esto es una aplicación, esto es un juego, que realmente refuerza el sentir de que las cosas se merecen. No hay que ganarlas con trampas. Se merecen. Sarcasmo total. Pues ahí tenéis el juego. Supongo que habrá más niveles, y al final pues acabarás siendo doctor en física o algo, sin haber estudiado una mierda, seguramente. Y hasta aquí el tomo aplicación de esta semana. Esperemos que os haya gustado, que os haya dado alguna idea concreta para la aplicación. A mí de estas aplicaciones, de hecho la que más me ha gustado, es Journey, es la aplicación que recomendaría a todo el mundo. Y la de teclado, no la recomendaría si tienes un teclado bueno. Las demás, pues eso, a gusto de cada uno. Así que por mi parte, un saludo a Tecnocios y chao.